¡Felices del reencuentro aquí en UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán, y hoy con el orgullo de poder mostrarle a quienes se destacaron en el campo académico y por lo cual tienen el honor de ser abanderada y escoltas de la Enseña Nacional de nuestra Facultad Regional Tucumán. Junto a ellos estará el flamante director de la Licenciatura en Tecnologías Educativas, el ingeniero Walter Cáceres, contándonos de cómo se pone en marcha el periodo de preinscripción para quienes desean cursar esta carrera en el periodo 2015. Vamos a encontrarnos con esos contenidos. ¡Felices del reencuentro! ¡Felices del reencuentro! En nuestro programa estamos ahora con la flamante abanderada de la UTN Facultad Regional Tucumán, Noelia Rivero, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Noelia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, desde que comenzó el ciclo nunca tuvimos una abanderada mujer, diría mi tía. No tuvimos a nadie que sea abanderada y fuese mujer de esta carrera. Sos la primera que entrevistamos, ¿no? ¿Cómo se vive esto? Justo el día que se inauguraba la Semana de la Ingeniería, estrenaste la bandera. Sí, así es. ¿Cómo viviste ese momento? ¿O cuándo te comunicaron? ¿Cómo se vivió eso en tu familia? Bueno, fue todo muy rápido porque me dijeron muy pocos días antes de que iba a ser, que yo era la abanderada y que se iba a hacer el cambio ese día en la apertura de la semana. Y la verdad que estaba bastante nerviosa y como que no me lo esperaba, me sorprendió mucho. ¿Y en la primaria ni en la secundaria fuiste abanderada? Sí. ¿Fuiste también? Pero es como que en la universidad es mucho más. No, no, bueno. Por ahí puede ser que das el batacazo en la universidad solamente. ¿También fuiste de la primaria y la secundaria? Sí. Ah, una chica demasiado aplicada. En la secundaria en realidad era escolta. Era escolta. Pero era porque la abanderada era hija de la secretaria, por eso no le traía una abanderadora. Digo, cuando vos te pones a estudiar, cuando te ponías a estudiar en los primeros años, ¿pensabas en la bandera, pensás en el promedio? ¿Siempre pensás en sacar una buena nota? No pensaba tanto en el promedio, no. Pero siempre soy positiva cuando tengo que rendir un final o algo, como que voy pensando que voy a aprobar. O sea, como que voy muy segura y sé que estudié y que me va a ir bien, digamos. ¿Dejás pasar un turno cuando vos crees que no estás en condiciones? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Si no estoy segura, no me presento. ¿Y qué significa no estar segura? No haber abordado todo el programa, tener dudas sobre algún punto, ¿cómo es? Claro, tener dudas o sentir que hay algún tema que quizás no lo sé bien, del todo completo, como para presentar. ¿Cuáles han sido tus cucos en la carrera hasta ahora? Yo recuerdo en mi hora matemáticas, pero hasta que el profesor me dijo, tenés que amarla un poco a la matemática para sacar un 4 y logré sacar. Pero vos, ¿cómo fue? Así, materias que te costaron mucho. Quizás no, o sea, puede ser por rumores, digamos, que conocí a gente que estaba más avanzada y me decía, no, esta materia es muy complicada o algo y por ahí me asustaba, pero cuando la cursaba quizás no era tan así, o para mí no era tan así. Claro, claro. Y trataba de manejarlo. Por lo general las materias que más me costaban trataba de rendirlas antes, cosa que después no se me haga tan pesado, porque si no es como una mochila que estás cargando y estás recordando todo el tiempo, tengo que rendir tal materia que me cuesta. Entonces prefería siempre las materias que menos me gustaban, rendirlas antes. Hasta ahora supongo que, bueno, tu vida era tratar de cumplir en tiempo y forma las exigencias de la carrera, tratar de recibirme. Cuando ya se vislumbra el final de esta historia, tenés que comenzar a cargar otra mochila usando tu lenguaje, que es ¿qué hago cuando me reciba? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Por dónde va la historia? ¿Qué querés hacer con tu título? Bueno, en realidad todavía no estoy segura. Y eso es algo que me tiene nerviosa, porque como ya se está aproximando todo tan cerca, o sea, está tan pronto terminar de cursar y bueno, recibirme, y es como que me asusta no saber todavía. Pero bueno, mi sueño por ahora es irme a Alemania, porque estoy estudiando alemán por la beca del DAD, pero bueno, ya veremos qué pasa. Ah, mirá vos. Eso por lo menos va a ser el primer paso, tipo un mix entre relax y descanso y ir a conocer Alemania, ¿no? Y hablar su idioma. ¿Sueños de amor con los alemanes? No tenés. No. Pero por ahí se da, ¿quién te dice? Te entra a gustar la música y esas cosas, ¿no? ¿Y qué tal esto de tener que cumplir con las obligaciones, entre comillas, de ser abanderada? Una responsabilidad tan grande institucionalmente, porque eso es la imagen de nuestra universidad, ¿no? Que tenés que estar en los actos más importantes con la bandera. Y bueno, lo voy manejando un poco, o sea, es todo reciente, pero sí, por ahí todavía estoy nerviosa, por ejemplo, antes de ingresar en un acto. La verdad que sí, me pongo bastante nerviosa, pero bueno, lo voy manejando y tratando de tranquilizarme. ¿Cómo está constituida tu familia? Tengo una hermana y una sola mujer más grande, igual de mi papá y mi mamá. Y obviamente que estas cosas son grandes triunfos también de la familia. Sí, la verdad que sí, estaban bastante contentos. Bueno, Elia, que la vida siga y que toda esta responsabilidad que te carga, ser el mejor promedio, por tanto, la abanderada de nuestra facultad, lo lleves con tanto honor como te ha sido concedida por esta institución, la bandera nacional, ¿no? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Noelia Rivero es la flamante abanderada de nuestra UTN, Facultad Regional Tucumán, y estuvo aquí, en UTN Televisión. Centro Cultural Ingeniero Juan Carlos Recalcati, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, una nueva opción para la cultura. Conferencias, seminarios, colaciones de grado, recitales musicales, muestras plásticas. Centro Cultural Ingeniero Juan Carlos Recalcati, Informes, Dirección de Relaciones Institucionales, Rivadavia 1050, primer piso, San Miguel de Tucumán. Tengo la vocación de ser ingeniera. Cuando ingresé a la facultad, sentí los miedos naturales de un lugar desconocido. No sabía con quién ni qué iba a encontrar. Transcurrió el tiempo y me vi rodeada de compañeros amables con los mismos sueños que yo. Los profesores nos dan contención, sus conocimientos y la comprensión que necesitamos. Clases personalizadas, usadas y aulas con toda la tecnología que se necesita. Yo ya formo parte de la tecnológica. ¿Y vos? ¿Qué esperás? En nuestro programa ahora vamos a conocer a quienes acompañan desde la categoría de escoltas la enseñanza nacional de nuestra Facultad Regional Tucumán. Julieta Tumburús es la primera escolta de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Daniel García, segundo escolta de la carrera de Ingeniería Electrónica. Julieta, el gusto de recibirlos. Gracias. Daniel, qué hermoso que estén por acá. Además, nuevos en la función, ¿no? Desde junio están... Sí, reciente. ¿Y cómo vivieron eso? De saber que tenían este honor a raíz de su desempeño académico. Y de una forma, la verdad, bastante inesperada. Porque a mí cuando me avisaron, me cayó de sorpresa. Y cuando me dijeron que era, bueno, me puse feliz. Porque la verdad, nunca lo esperaba, ¿entendés? Nunca lo esperaba y yo aparte, bueno, no sé, yo no estudio, yo estudio porque quiero aprender. O sea, no estudiaba fijando, bueno, yo voy a venir a la UTN y quiero ser el abanderado o escolta de la bandera. No, yo estudiaba y nada más. Claro. Lo objetivo era en sí aprender. Después que lo supiste, Daniel, avisarle a tu viejo en Jujuy, supongo. Sí, por supuesto. ¿Cómo fue eso? Bueno, bueno, lo llamé y la verdad que estaba bastante feliz, estaba... tampoco se lo esperaba. Bueno, ¿y vinieron alguna vez a verte con la bandera? Sí, sí. Mi madre vino, lo que pasa es que mi padre trabaja, mi madre tiene un tiempo libre y ha podido venir. La verdad, porque está... no es que sea tan lejos, sino que es caro el pasaje de Tucumán hasta Jujuy. Claro. Emocionante, supongo. Sí, emocionante. Antes en la secundaria no habías ido... No. Escolta. No. O sea, es que acá estudiaste, mira vos. Acá. Fuera del control de la mamá y el papá, te dedicaste más al estudio. Acá, de verdad. Mira vos, ¿no? Qué buen uso de la libertad. Eso está muy bueno. Y tu caso, Julieta, sos de Tucumán. Soy de Tucumán, sí. Y también muy sorpresivo y muy contenta por la noticia. ¿Y de qué cole venís vos? Del Colegio Santa Rosa. ¿Y compañeras tuyas han tomado la decisión de estudiar Ingeniería del Sistema o sos la única? No, sí. Con una compañera del colegio somos compañeras ahora también. Vamos juntas y otras compañeras también. ¿Y cuáles son tus expectativas de las múltiples que pueden tener en la carrera, no? ¿Nicia, te ocurre la docencia o por ahí también pensás eso? Y no me disgustaría. Depende de qué es lo que surge y ir probando también, digamos, para ver con qué uno se va quedando y ir probando distintas posibilidades hasta agarrar lo que a uno realmente le convenza. ¿Te gusta comunicar? ¿Te gusta exponer tus cosas? Sí, 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 sí. Sí me gusta. Ajá, qué interesante, ¿no? Es una fortaleza muy importante. Y del camino que vos has recorrido, en tu rubro la tecnología ha dado tantos pasos desde que comenzaste hasta ahora que estás ya casi alcanzando el laurel de la victoria. ¿Qué es lo que más te sorprendió de esta transformación? ¿O es tan vertiginosa que no te das cuenta? Y uno está dentro todo el tiempo, así que no, quizás no va notando los cambios tan profundos, sino que va junto con los cambios, así que creo que no lo siento tan... Ajá. No te sorprenden todavía. No, no. Bueno. Y en tu caso, Daniel, vos sos de Ingeniería Electrónica. Sí, sí, de Ingeniería Electrónica. ¿Todavía agarraste la última parte de las plaquetas o ya...? No, ya... Ya no, ya estaban en desuso. Ya estaban en desuso. No, ahora hacemos bastante diseño aplicado usando herramientas de software. Eso es lo que se está usando ahora en el día. Estamos usando bastante. Y esto que los dispositivos que gobiernan casi todos los electrodomésticos, que son las vanguardias con las que uno se mueve, ¿no? La vida se clausuraría si uno no tuviese esto para programarlo a lavarropas, por ejemplo, ¿no? No solo pensaba en cosas de la casa, o sea, lavarropas, las cámaras propias de televisión, los propios proyectores, nuestros celulares. Todo, la verdad, para mí lo domina la Electrónica. Sin eso, él apunta. Como que estás restregándote las manos, ¿no? De que se viene, que voy a... No, de que se viene, en verdad, se viene la Electrónica. Hay muchas cosas muy buenas que hay en Electrónica, diseños que se hacen, que yo he visto, la verdad, por otras universidades, y es, la verdad, sorprendente lo que hacen otros muchachos de otra ingeniería. Daniel, ¿y tu pasión por dónde pasa? ¿Qué querés hacer con Darciba? ¿Querés meterte en una empresa, gestionarte vos mismo, o ocupar un cargo en una empresa? Me gustaría ocupar, la verdad, un cargo en una empresa, porque hace poco, la verdad, por laboratorio de física, me enteré que hay una empresa que se llama INVAB, Investigación Aplicada, se encuentra en Bariloche. Ellos hacen fabricación, en nuestro país, de radar y satélite. La verdad, me gustaría participar ahí. Y ahí es donde está la Electrónica metida, que es lo que nosotros vemos. Claro. Justo un tema, el del satélite, que está... Justo un tema del satélite. Plena vigencia en este momento. Que ahora, en estos par de días, se los llevaron de Bariloche, a la Guyana francesa, para poder realizar el despegue. Qué bueno. Se sabe todo. Bueno, y vos, Julieta, bueno, todo lo que son avances y la tecnología, ustedes lo deben consumir porque les apasiona. Ver que allí está la ciencia, está la ingeniería, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y esta posibilidad que ustedes tienen de ser la imagen de la universidad, de estar siempre con la bandera de ceremonias, es un orgullo que quizá no toman la dimensión, pero representar a tantos alumnos que se forman aquí, por ser los más destacados, es muy groso. Mucha responsabilidad también. Mucha responsabilidad. Tu familia, ¿cómo lo vivió esto, Julieta? ¿Tenés hermanitos más chicos? No, tengo una hermana más grande, y bueno, mamá y papá, y no, muy contentos. Mis abuelos también, digamos. Qué lindo. Qué hermoso darle una alegría a los abuelos, ¿no? Qué bueno. Bueno, los felicito a los dos, ¿eh? Muchas gracias. Julieta, Daniel, y que esta función de tanto honor, de tanto orgullo, la lleven siempre. Con ese orgullo y ese honor que la arrancaron, que comenzaron ahora, ¿eh? Éxitos en sus carreras, que terminen bien, que se reciban con gloria, y estaremos viéndonos, seguramente, ¿eh? No, seguramente. Muchas gracias. Julieta Tumburús y Daniel García, primero y segundo escolta de la Enseña Nacional aquí en la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Centro Cultural Ingeniero Juan Carlos Recalcati, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Una nueva opción para la cultura. Conferencias, seminarios, colaciones de grado, recitales musicales, muestras plásticas. Centro Cultural Ingeniero Juan Carlos Recalcati, Informes, Dirección de Relaciones Institucionales, Rivadavia 1050, Primer Piso, San Miguel de Tucumán. Tengo la vocación de ser ingeniera. Cuando ingresé a la facultad, sentí los miedos naturales de un lugar desconocido. No sabía con quién ni qué iba a encontrar. Transcurrió el tiempo y me vi rodeada de compañeros amables con los mismos sueños que yo. Los profesores nos dan contención, sus conocimientos y la comprensión que necesitamos. Clases personalizadas y aulas con toda la tecnología que se necesita. Yo ya formo parte de la tecnológica. ¿Y vos? ¿Qué esperas? Las personas exitosas no nacen, se forman. La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, te invita a formar parte de nuestros cursos de capacitación con certificación internacional Cisco y Oracle. Podés ser un administrador de redes e internet, programador Java o administrador de base de datos. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, Academia Local Cisco Oracle. Informes e inscripciones, Rivadavia 1050, Planta Baja, San Miguel de Tucumán. En UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, recibimos al flamante director de la licenciatura en tecnologías educativas de nuestra casa, el ingeniero Walter Cáceres. Y genero el gusto de recibirlo. Bueno, bienvenido a este tiempo en que comunicamos las novedades de nuestra universidad. ¿Qué tal? Bueno, el gusto es mío de estar participando en este espacio y de poder brindarle a la comunidad tecnológica la información de nuestra carrera y cómo estamos trabajando en estos momentos. Una carrera que primero despertó una gran inquietud y después tiene una gran aceptación y una demanda que, bueno, se verá de acuerdo a la análisis de las cifras, si es creciente o no, pero lo importante es que quienes están en la educación quieren una capacitación de calidad a nivel de posgrado y a eso vienen. Sí, en realidad es una posibilidad que se le da a los docentes terciarios, o sea, con título terciario, y que puedan acceder a una carrera de grado, porque es, digamos, una licenciatura, una carrera de grado. Claro, claro, claro. A ver, la posibilidad que le brinda la Universidad Tecnológica en estos dos años que dura la licenciatura para que ellos puedan acceder a un título de grado es, como dijo usted, es muy bien visto por la comunidad docente. Y la temática que tiene nuestra licenciatura es acercar al docente a hacerse de herramientas tecnológicas para poder impartir, digamos, los contenidos que ellos aprendieron en sus diferentes áreas, en sus diferentes asignaturas. Claro. Ahora, usted lo decía ya marcando un poco las medianeras que tiene esta carrera. Títulos terciarios para acceder. Pero, asimismo, hay una etapa en la presentación de las propuestas o las carpetas de los postulantes que son analizadas y, de acuerdo a eso, son aceptados recién como alumnos de la licenciatura. Sí, sí, sí. Sí, o sea, el aspirante lo que tiene que presentar es su currículum vitae, sus títulos de profesor, y también una carta dirigida al director, o sea, a mí, solicitando la admisión de la carrera. También se hace extensiva esta licenciatura a los graduados de nuestra casa que posean títulos intermedios, como ser analista de sistemas, técnico universitario en electrónica, que son carreras, digamos, intermedias, que tienen las carreras de ingeniería en sistemas y de ingeniería en electrónica. Y también hay un título intermedio que es técnico universitario en química, que lo da otra universidad, pero está, digamos, aceptado en esta casa como aspirante. El tiempo que lleva la aceptación es un tiempo, digamos, un poquito amplio, porque tiene que ser analizado la carpeta del aspirante por una comisión ad hoc de la licenciatura, y después eso se eleva al consejo directivo, quien es el que da la aceptación final. Y una vez concluido ese trámite, se puede inscribir el alumno a la licenciatura. Bueno, todo este trámite que se debe realizar, que es la prerrogativa con la cual funciona, el esquema, el protocolo con el cual la carrera arranca, se echa a andar un año antes, porque ya estamos trabajando para los que van a ingresar en 2015. Exactamente, exactamente. Estamos trabajando, estamos recibiendo a partir de este mes las carpetas de los aspirantes a la licenciatura para el año 2015. ¿Cuál es la carga horaria? Que bueno, si la persona que nos ve está pensando, yo voy, este año va a ser el 2015, el año en que voy a comenzar la licenciatura. Sí, como está pensado para los docentes, nosotros necesitamos pensar en sus horarios de trabajo. También, claro. La licenciatura se dicta durante todo el día sábados, o sea, se comienza a partir de las 8 y se está culminando entre 17 y 30 y 18 horas los sábados. Y hay algunas asignaturas que tienen una carga horaria mayor en la cual no se puede cubrir durante los sábados y se dan clases acordadas con los alumnos durante la semana. Pero siempre a partir de las 19 horas para tener, digamos, en cuenta ese horario. La de los días sábados. Sí, sí, sí. Y no, la de los días de semana a partir de las 19 para que los alumnos no tengan inconvenientes. Seguro. ¿Y eso tienen que venir arriba del 1050 o algún trámite pueden comenzar a hacerlo en la página de la facultad? Yo les pediría que se acerquen por Rivadave 1050, por la sede central de nuestra facultad. Si ellos quieren mayor información, podrían ingresar a la página de nuestra facultad para ir dando un acercamiento, digamos, de los contenidos y demás, en donde ahí volcamos nosotros la información actualizada de nuestra carrera. Y bueno, y si no se llegan por acá, a mí me van a encontrar a la mañana y a la tarde y podemos charlar tranquilamente. Yo les explico con detalle toda su inquietud. Seguro. También, bueno, como complementaria información de esta conversación, este año también arrancó la licenciatura en Bellavista, pero ese es un capítulo que ya ha comenzado y bueno... Sí, 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 sí. Para la gente de esa localidad, en Bellavista estamos iniciando este año, este año estamos iniciando a mitad de año y esperamos, digamos, tener los resultados que estamos obteniendo en estos momentos acá en sede central. Y por el plantel docente que poseemos, yo creo que eso no tiene por qué por el sede de juicio. Seguro, seguro. Como un detalle más para completar, yo le quisiera comentar que los alumnos de segundo año, los que están culminando este año acá, están organizando, serían seminarios o talleres, estamos decidiendo para hacer conocer también nuestra licenciatura y para invitar a los docentes que por ahí estén un poquito en duda o que no sepan bien qué son estas las tecnologías educativas, hacerles conocer a ellos a través de estos encuentros que los estamos organizando para que los propios alumnos de nuestra licenciatura sean los que les comenten a sus colegas qué es lo que aprendieron y cómo imparten su educación a partir de las herramientas tecnológicas que acá les brindamos. Seguro. Bueno, ingeniero, un gusto y éxitos en su función. Bueno, muchas gracias. Le quedó Walter Cáceres, director de la Licenciatura en Tecnologías Educativas Carrera de Grado de nuestra Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Y llegamos al final de otro capítulo de UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Dentro de siete días será el reencuentro. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!